Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión no es una noticia, sino más bien les traigo una reseña de un gran premio que fue toda una polémica, el gran premio de Europa del año 1997, disputado en Jerez de la Frontera. Y después de reseñar este gran premio, que fue una vergüenza total, también les quiero hacer una mención en el cual doy mi razón de por qué no quiero de vuelta el circuito de Jerez de la Frontera a la Fórmula 1. Pero primero vamos a reseñar el que fue el último gran premio de Fórmula 1 disputado en este mismo circuito normal andaluz. Bueno, como todos sabemos, esta carrera, el gran premio de Europa del año 1997, fue la última de esta misma temporada. Decidió el título entre el canadiense Jacques Villeneuve y el alemán Michael Schumacher. Bueno, como sabemos, Villeneuve llegó como líder del campeonato, mientras que Schumacher venía de ganar el gran premio de Japón, una carrera antes de este mismo gran premio. Y además tenía un punto más dentro de la clasificación. Bueno, de hecho, cuando empezó la carrera, básicamente Schumacher adelantó, dejó atrás a Villeneuve de la escudería Williams y tomó la punta porque no largó demasiado bien desde la pole Villeneuve. Y bueno, y además, y en ese mismo momento, bueno, y unas vueltas, y una vuelta más tarde, Villeneuve adelantó a Villeneuve adelantó a Schumacher y Schumacher le dio un golpe, Schumacher le dio un golpe al Williams de su rival, o sea, Villeneuve, y este terminó fuera de la carrera, o sea, terminó fuera de la pista y abandonó la carrera. Y luego de dicho abandono, terminó descalificado y se le anularon cada punto que consiguió en esta temporada y terminó en último lugar. Y su segundo lugar en la clasificación general lo perdió de parte de su compatriota, el hispano-alemán Heinz Harald Frensen, que bueno, terminó finalmente como subcampeón y era precisamente en ese momento compañero de Jacques Villeneuve. Bueno, y además, en ese momento Villeneuve, en esa carrera Villeneuve ganó su único campeonato mundial, su único título. Bueno, recordemos que, de hecho, durante la última vuelta, las máquinas de la escudería McLaren, las dos máquinas de la escudería McLaren, las del finés Mika Hakkinen y del escocés David Kulhar, adelantaron precisamente a Villeneuve y Hakkinen consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. Y bueno, y además, recordemos que Hakkinen después ganó dos campeonatos mundiales en las temporadas siguientes, 98 y 99. Además, y además, han habido rumores de que hubo una colusión entre Williams y McLaren. De hecho, se decía que McLaren le pidió a Williams que deje pasar a las máquinas de su escudería para que Hakkinen ganara su primer, obtuviera su primer triunfo. Y bueno, y además, de hecho, se decía que había colusión, pero al final eso, al final eso no era. Y bueno, y además, recordemos desde aquel momento en que Schumacher golpeó a Villeneuve, Villeneuve empezó a ir un poco más lento por miedo a que alguna pieza pudiera quedar destruida en su automóvil. Y bueno, y además, y eso se decía, se decía que había colusiones entre McLaren y Williams por arreglar el campeonato, por arreglar precisamente el resultado de una carrera, pero finalmente eso no se pudo demostrar. Bueno, también decirles que, bueno, pero la polémica más grande que ocurrió en este gran premio fue precisamente la ceremonia del podio. Bueno, como sabemos, en la ceremonia del podio estaban preparados para entregar los trofeos, los premios. Max Mosley, que en ese momento era presidente de la FIA, también estaba preparado un... también estaba preparado un... un dirigente de Daimler-Venz, que como sabemos es dueña de Mercedes-Benz, la cual hoy en día es Daimler-A.G. También Calo Gracia, que en ese momento era el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y el tenor español Plácido Domingo. Pero mientras se entregaban los trofeos, aparecieron dos políticos de Andalucía. Fueron estos el, por aquel entonces, alcalde de Jerez, Carlos Pacheco y Manuel Chávez, quien era el presidente de la Junta de Andalucía. Y bueno, y además estos se pusieron a pelear, se pusieron a discutir con Carlos Gracia y hasta incluso lo insultaron. Y bueno, y este problema, este mismo problema ocurrió precisamente delante, delante no solamente del presidente de la FIA, sino que también delante de todo el público que estaba presenciando la ceremonia de podio. Y eso fue una total vergüenza. Y después de este gran premio, el circuito de Jerez dejó, fue, el circuito de Jerez quedó suspendido de albergar un gran premio Fórmula 1 de por vida. Y desde aquel momento, ya, Jerez de la Frontera ya no volvió a recibir otro gran premio más de Fórmula 1. Bueno, y bueno, y a partir de aquel entonces, empezaron la Fórmula 1, solo pasó por Jerez de la Frontera durante la pretemporada, precisamente, si no me equivoco, hasta el año 2015 o 2016, más o menos que la temporada ya no se hizo en este circuito de Andalucía. Y bueno, bueno, y ahora que reseñé el gran premio de Europa de 1997 de Jerez de la Frontera, ahora les voy a dar mi opinión de por qué no quiero que vuelva Jerez a la Fórmula 1. Bueno, bueno, como todos sabemos, el circuito de Cataluña hace muy pocos días renovó de manera oficial con la Fórmula 1 para estar como sede oficial del gran premio de España. Y bueno, de hecho, para el gran premio de España, Fórmula 1, yo prefiero ver como escenario el circuito de Cataluña que el circuito de Jerez de la Frontera. Y por esta misma razón yo no quiero que vuelva a este circuito, porque por el gran premio que acabo de reseñar, no quiero que este circuito esté de nuevo en la Fórmula 1. Así que cuando se vence el contrato, si en algún momento se vence el contrato del circuito de Cataluña con la Fórmula 1, yo quiero que el circuito de Cataluña renueve una vez más con la Fórmula 1 y no quiero de vuelta a este circuito porque prefiero que de por vida este circuito no albergue un evento de Fórmula 1. Así que espero que a nadie en la región de Andalucía de España se le ocurra competir contra Barcelona para que la Fórmula 1 vuelva a este circuito. Así que espero que en ningún momento se rumoree que este circuito pueda estar de vuelta. Así que yo de vuelta no lo quiero. Así que espero que para siempre este circuito no vuelva a la Fórmula 1. Y bueno, esa fue mi reseña del Gran Premio de Europa de 1997. El último que se corrió en el Gran Premio de Jerez de la Frontera. Y además también decirles que este circuito apareció de manera improvisada en el calendario de la Fórmula 1 porque como sabemos este circuito en la temporada 1997 apareció de manera improvisada cuando se canceló el Gran Premio Portugal que como sabemos 1996 fue su última temporada hasta la anterior, la 2020 cuando apareció en el renovado calendario del año pasado. Y bueno, así que eso. Y con esto cierro este video y antes de cerrar y otra cosa más antes de cerrar el próximo video sobre un Gran Premio polémico de Fórmula 1 del cual les voy a hablar será del Gran Premio Estados Unidos del año 2005 donde el protagonista del problema fue la marca neumático francesa Michelin y bueno, y ahora con esto cierro este video adiós, camifuera, chao